Música Ahora vamos a tomar la temperatura corporal. Primero debemos estar seguros que el termómetro tenga el mercurio abajo, observamos esto, lo bajamos, una vez que estamos seguros de este proceso procedemos a ver que la axila esté seca, vamos a tomar la temperatura axilar y posteriormente tomamos la temperatura. De manera que se logre un muy buen contacto entre el termómetro y la piel. Bien, si es necesario realizar la medición por el resto, especialmente en pediatría, hay que tener presente que va a estar 0,5 grados más alta que la axila. En general, la temperatura del cuerpo varía durante el día, oscilando entre los 36 y los 37,4. Además, se correlaciona con el resto de los signos vitales, especialmente con la frecuencia cardíaca, de manera directamente proporcional o esperar al menos 5 minutos y observar hasta donde sube la columna de mercurio. Para realizar la lectura, el examinador debe colocar el instrumento a la altura de sus ojos y en horizontal, de tal modo que pueda observar la columna de mercurio al girarlo ligeramente. Nunca se debe sostener el termómetro por el vulvo, sino por su extremo opuesto. Finalmente, el examinador debe registrar la temperatura, limpiar el termómetro y guardarlo completamente seco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!